Sí, muy buenas noches, honorable magistrada, al secretariado, al Guacil, magistrados del Ministerio Público, señores abogados de la defensa, coimputados, miembros de la seguridad de este recinto. Buenas noches para todos. Le agradezco, honorable magistrada, la oportunidad que nos concede de dirigirnos a usted. Para nosotros es un privilegio que valoramos en su justa dimensión. De hecho, por mucho tiempo esperé este momento. Porque nuestra persona y nuestra familia ha sido objeto de tantos cuestionamientos en los ámbitos mediáticos y realmente nos vimos compelidos a limitarnos a dar ninguna respuesta por la naturaleza de las funciones que hemos desempeñado y las responsabilidades que hasta hace doce días asumí en mi compromiso como miembro de las Fuerzas Armadas. Pero por cerca de dos años esperé este momento. Y le doy gracias a Dios que por fin tengo esta oportunidad. Y le doy las gracias a usted por escucharnos al hacer esta presentación particular de nuestro caso. Ya aquí se han dicho, honorable magistrada, calidades particulares, méritos profesionales que creo que exceden en generosidad porque no merezco ninguno de ellos, porque el cumplimiento del deber no necesita reconocimientos. sin embargo, al comparecer ante este augusto escenario y ver cómo se manejan aspectos tan cruciales para nuestra vida como nación, ha sido una verdadera escuela en la que he aprendido bastante. Es parte de mi desarrollo personal. Pero independientemente de este escenario, quisiera, si es posible, y si ello no constituyere un elemento ofensivo a la jerarquía de su investidura, recrear un escenario paralelo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. porque la Biblia es el elemento sobre el cual se jura en este tipo de escenarios, dado que ella constituye el tesoro donde se esconden los elementos de la sabiduría y el conocimiento y en donde encontramos fuentes para abrevar y alcanzar tan codiciados, tan codiciadas preseas como la sabiduría y el conocimiento. Ese escenario al que me refiero, honorable magistrada, es el momento preciso en el que nuestro Señor Jesús estaba siendo juzgado ante Pilatos. Y allí, Pilatos le pregunta, ¿eres tú el Rey de los Judíos? Y Pilatos espera una respuesta y el Señor Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que me siguen vinieran y me liberaran. Y Pilatos, Poncio Pilatos, que era un prefecto romano que gobernaba las provincias de Judea, y que le correspondía juzgar los casos mayores, como este que se le presentaba. Se sintió satisfecho de esta respuesta, porque nuestro Señor Jesús acababa de liberarlo de un peso político tremendo. ya que autoproclamarse Rey de los Judíos era una forma de conspiración contra la autoridad del César, que era la potencia romana que gobernaba toda el área de Palestina. Al sentirse satisfecho allí, por esta respuesta, Él sintió una empatía, e incluso intentó liberar a Jesús. Y le hizo otra vez la misma pregunta, pero, dime aún, ¿tú eres el Rey? Y Jesús le respondió, para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilatos, a seguida, le hace una pregunta, que ha quedado sellada para la historia. Le dice Pilatos, ¿y qué es la verdad? Jesús no respondió a esta pregunta, y permaneció en silencio. Pero que un juez pregunte, ¿qué es la verdad? Es algo que llama poderosamente la atención. Y por eso quise abordar ese escenario y reproducirlo aquí. Porque la justicia debe basarse en la verdad. No puede haber tal justicia sin la verdad. Pero la verdad no es un concepto epistemológico. en el cual el conocimiento filosófico, o académico, o científico, o deontológico, traten de decir que es la verdad. La verdad, desde el punto de vista semántico, es una definición simple, que establece que la verdad es la correspondencia entre lo que se dice y la realidad. no más de ahí. Visto esto, existe la posibilidad de que nosotros busquemos la verdad en otros lugares. Y tal vez lo busquemos desde el punto de vista lógico. porque la lógica debe conducirnos a la verdad a partir de reflexiones racionales. sin embargo, al evaluar nuestro caso, hemos visto que se aducen tantas elucubraciones apartadas totalmente de la lógica. hemos visto cómo se asumen conclusiones que parten de premisas incompetentes totalmente. Y se hace uso de silogismos, hipótesis, que parten de elementos fácticos inconsistentes. y se pretende utilizar la lógica sin utilizar sus principios fundamentales para llegar a conclusiones que deben de conducirnos a la verdad, pero no se usan los elementos que conllevan realmente a la verdad. si esto es así, pues, si bien Poncio Pilato se liberó de un dilema político a partir del hecho de que Jesús había llegado unos días antes a Jerusalén y todo el pueblo salió con palmas en las manos a proclamar Osamna al hijo de David el rey de los judíos. Y ya él había dicho que su reino no es de este mundo pero que Poncio Pilato independientemente del dilema político tenía un dilema moral y que él sabía en su conciencia que era un hombre inocente y así se lo decía ellos no encuentro falta en este hombre incluso le propone soltar a un delincuente reconocido como Barrabás o a Jesús y está buscando formas de que no actuar en contra de su conciencia pero dice más adelante que él tuvo temor así mismo lo consigna el Evangelio de San Juan capítulo 18 que tuvo temor de lo que decían las las masas que lo acusaban y cometió el hecho harto conocido y de carácter histórico de lavarse las manos bueno yo tengo 12 días 12 días encerrado y no tengo conocimiento de lo que está sucediendo en mi entorno a duras penas sé que hora es a veces cuando me suelen como todos los días dejar hacer una llamada y puedo ver la hora en ese momento y calcular conectarme algo con el entorno temporal no sé exactamente las presiones que circundan este caso pero afortunadamente honorable magistrada usted rinde culto a Temis la diosa que tiene la balanza en la mano y los ojos cerrados y que sabemos que sin miramientos de elementos colaterales ha de obrar en justicia nosotros sabemos que cuando buscamos la verdad y la buscamos en el elemento conceptual o en el elemento lógico pues encontraremos una serie de elementos que la definen sin embargo detrás de usted honorable magistrada está nuestra bandera y más arriba nuestro escudo nacional y podemos ver allí la biblia abierta en san juan 832 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando el señor le dijo esto a los a las autoridades religiosas de su época ellos le dijeron porque tú dices seréis libres si nosotros somos descendientes de abraham y él les dio una respuesta en el versículo 44 una respuesta muy contundente que podría ser una sentencia a las conciencias de personas irreflexivas y les dijo vosotros no es que sois hijos de abraham vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira porque Jesús hablaba de la verdad ya no como un concepto sino como una persona porque él había dicho yo soy el camino la verdad y la vida la verdad trasciende los elementos conceptuales y viene a convertirse en algo sublimado donde Dios mismo en un antropomorfismo se identifica como la verdad misma y nosotros hemos venido para mostrar la verdad no importa lo que sea necesario desafiar para ello nosotros creemos que reivindicando la verdad es donde encontraremos realmente la libertad porque para mí la libertad no es salir de ese calabozo en el que tengo 12 días eso no es la libertad nosotros honorable magistrada encerrados en esa cárcel cuando las luces se apagan en todo el recinto a las 10 de la noche la pastora Tanner yo encendemos otra luz allá adentro una luz que nadie la puede apagar porque usted puede verificar las cámaras de seguridad que están frente a nuestras celdas porque a esa hora iniciamos a cantar y a orar hasta las hasta las madrugadas que los mismos soldados nos dicen pero ya acuéstense descansen nos gustan sus canciones nos dicen a veces porque quiero hacer una digresión en este momento y reconocer el trabajo que hacen estos miembros de la seguridad del nuevo sistema penitenciario personas de un nivel profesional alto y con un entrenamiento bien establecido conocedores de sus deberes pero también de los derechos de los demás y que nos tratan de manera digna pues ellos a veces se acercan para que nuestras canciones nuestros himnos no despierten a otros que otros impedidos de libertad retenidos que están durmiendo ese encierro no nos causa tristeza realmente porque ese encierro nos trajo hasta aquí donde queríamos estar hoy y vimos esto como un camino que nos condujo hasta aquí nosotros estamos prestos a acatar todas aquellas directrices que nos vienen emanadas de las autoridades porque romanos el capítulo 13 el versículo 1 dice someteos a toda autoridad humana porque por Dios han sido establecidas la magistrada Jenny Berenice que merece todo mi respeto y agradecimiento por el trato que me ha dado durante este proceso y como me ha recibido cuando me ha convocado a su despacho sabe que le di las gracias a ella por darme esta oportunidad de declarar se lo dije a ella directamente en un breve receso porque mi anhelo era poder por fin tener la voz y poder decir la verdad nosotros al estar ahora aquí podemos visualizar elementos que antes nos eran vedados pero las imputaciones que nos son hechas aquí y que entran dentro del marco de la institucionalidad no son elementos personales son elementos institucionales que deben de evolucionar en el marco institucional y mis avesados abogados de la defensa que han sabido construir y para los cuales hago público mi reconocimiento por los niveles de profesionalidad que han mostrado realmente las imputaciones que hemos recibido y el manejo que ellos le han dado nos han hecho contar nuestra historia porque detrás de tantos documentos hay historias detrás de tantos documentos hay muchas anécdotas los documentos son letras frías y les he hablado a ellos de que nosotros procedemos de una familia que por generaciones han servido a Dios como ya les ellos le han hecho saber que pertenezco y soy miembro de la iglesia bautista vida eterna no que esto me hace un dechado de virtudes porque como dijo nuestro representante el señor Francisco Álvarez como dijo Pablo yo soy el más pequeño de todos lleno de defectos e imperfecciones pero con sinceridad de corazón emprendemos el esfuerzo de llevar a camino el ejercicio de la fe como pertenezco a esta iglesia hago esa reflexión porque los primeros misioneros bautistas llegaron aquí al país en el primer medio evo del siglo pasado cuando ni siquiera yo soñaba nacer y ellos las las misiones centrales bautistas de los Estados Unidos enviaron misioneros aquí al país a traer el evangelio y a fundar iglesias bautistas y la primera iglesia bautista que se fundó en este país fue fundada en la ciudad donde yo nací en la ciudad de Atomayor allí ellos fundaron la primera iglesia bautista dominicana y también fundaron el primer colegio privado de este país el colegio bautista dominicano donde yo tuve la honra de formarme y educarme en la fase básica de mi preparación académica y ellos desarrollaron una obra encomiable y tuvieron la visión de formar misioneros dominicanos a los cuales dejar ya una obra establecida y que siguiera el crecimiento de la obra bautista en el país pues el primer misionero dominicano que ellos formaron fue mi abuelo el reverendo Silito Cáceres mi abuelo el reverendo Silito Cáceres fundó una gran cantidad de iglesias bautistas en el este del país y su hijo el unigénito de él mi padre el reverendo César Cáceres Castillo fue pastor por más de 20 años de esta primera iglesia bautista dominicana y como pastor ejerció paralelamente el magisterio fue profesor muchos años director del liceo de allá del pueblo nuestro a que viene esto que él conocía las necesidades de los pastores y en el año 1986 funda el ministerio Jesús vino vive y vuelve una un ministerio incorporado legalmente y este ministerio tenía un lema muy bien establecido el lema era damos no pedimos servimos no dirigimos este es el lema hoy en día del ministerio Jesús vino vive y vuelve cuyo propósito era ayudar al sostenimiento económico de pastores y al mismo tiempo fundó dentro de este mismo marco un seminario de formación de pastores totalmente gratuito yo siendo un niño veía a mi padre elaborando estos informes del ministerio Jesús vino vive y vuelve de aquellas personas que colaboraban para que este sustento llegara a los pastores y yo me preguntaba a mi mismo pero porque no aparece en gente que tengan dinero y que puedan dar mucho dinero para la obra de Dios o porque alguien no hace una empresa para que genere dinero para esas cosas que son tan importantes eso estuvo en mi mente desde que era un niño y una vez vista la posibilidad de cristalizar este sueño es que pensamos en la creación de una institución como la asociación campesina madre tierra con el único objetivo de que produjera recursos no solo para ayudar pastores sino para sostenerlos a tiempo completo y esta intención primigenia ausente de toda de todo elemento pernicioso o perverso más bien un fin altruista y más que altruista tiene un carácter espiritual nosotros creemos en un principio establecido por el señor jesucristo cuando le presentaron y le preguntaron porque tus discípulos tú crees que es dan impuestos es justo dar impuestos al césar y jesús le dijo dad a dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar que es un principio que va mucho más allá del simple elemento de dar y ofrendar es donde él establece una separación entre la iglesia y el estado que son elementos paralelos que buscan fines diferentes aunque ambos son instituciones creadas por dios tanto el gobierno humano como la iglesia misma cuando nosotros estuvimos ejerciendo funciones en el estado siempre nos presentamos como colaboradores de esta iniciativa de madre tierra nunca ni yo ni ningún familiar mío asumió posiciones de dirección porque el lema es damos no pedimos servimos no dirigimos colaboradores y comprometidos con una obra tan altruista como esta de modo que cuando cada vez que tuvimos la oportunidad prestamos nuestra colaboración y debido al rol de liderazgo que he podido desarrollar en mi carrera personas que confluyen en ese espectro de liderazgo donde uno desarrolla la labor profesional también quisieron colaborar y fueron bienvenidos colaboradores honoríficos sin alcance sin tener ningún beneficio mercurial personas que simplemente se han entregado a servir y que por este servicio ahora vemos que son imputados de elementos terribles y hoy están hasta tras las rejas cosa que pudiera parecer descabellada más sin embargo tiene todo el sentido del mundo porque siempre la obra de Dios ha sido perseguida y Jesucristo lo advirtió antes de irse y les dijo ustedes van a ser perseguidos y llevados a las cárceles no se preocupen cuando eso suceda y cuando vayan delante de las autoridades no se preocupen que ustedes van a decir que yo voy a poner palabras en ustedes para que digan con denuedo las maravillas del evangelio le digo ciertamente magistrada que mi gran preocupación es que yo iba a decir al estar frente a su señoría porque debo de excusarme con mis abogados que ellos me habían dicho algunos puntos que debía de enfocar aquí ellos como facultativos y conocedores de estos menesteres pero yo no quería decir algo un discurso mío ni algo que anotaran mis abogados sino que Dios quería que yo dijera en este escenario y la espontaneidad de mis palabras no he venido escribiendo un discurso si he traído la Biblia conmigo si la he traído porque creo que este es un lugar donde es digno de llevar este libro porque reposa también en escenarios como este y dado que allí está la verdad sobre ella juran aquellos que van a dilectar y al nosotros observar honorable magistrada que al plantear la verdad la verdad puede ser objeto incluso de menos precio es para nosotros contraproducente no sé si es algo frecuente en estos escenarios no creo porque la justicia se alimenta de la verdad pero realmente no sé no sé cómo explicar las sensaciones que eso produce en nosotros porque es algo como que no cuadra con lo que hemos aprendido sin sin embargo nosotros confiamos en su buen juicio honorable magistrada que usted por su formación y por su convicción sabrá valorar las verdades que han sido respaldadas y respetadas con argumentaciones bien fundamentadas y basadas y esperamos que al hacer justicia al emitir veredictos no sé si cometo algún error porque no soy un facultativo en la materia pero entiendo que los jueces dan veredictos y usted debe de dar uno no sé si en esta fase eso no corresponde pero usted tomará alguna decisión y nosotros lo que esperamos es que esa guía de la verdad sea lo que prime al momento de tomar esas decisiones nosotros al escuchar a otros pararse aquí y repetir lo que no está mal decir que voluntariamente vendrán cuantas veces sean requeridos pero no es que es voluntario es una obligación que tenemos porque yo soy un hombre que ha estado bajo autoridad toda mi vida y yo sé lo que es la autoridad y como dijo el centurión romano yo digo a este soldado ven y viene y le digo ve allí y va y sé que mis rangos no tienen ningún valor aquí porque yo sé cuáles son los límites jerárquicos esto no es un escenario militar yo estoy bajo autoridad en este escenario y por lo tanto acudir desde la lógica nuestra no es algo que hacemos voluntario es una obligación porque así lo demanda el sometimiento a la autoridad que la reconocemos la respetamos y la obedecemos por lo que nosotros solamente esperaremos la orden y aquí estaremos a su disposición muchas gracias honorable magistrada